Hola, soy Cheye Masip y ITRT me ha implantado 40 millones de células en la articulación del pie izquierdo. Mi reumatólogo me aconsejó que viniese a ITRT a ver al ducto Soule y que era la única manera de paliarla o de reparar esta lesión porque con otras inserciones, bueno lo típico que te ponen ácidos y labirónicos y cosas de estas que no dejas ser tres en uno en una lesión pero que luego se va. Llegó un momento que yo me levantaba por la mañana y no podía andar, andaba con el pie de lado que era la única manera que me hacía, o sea cojo total pero es que muchos días no podía bajar las escaleras. O sea, yo he llegado a bajar las escaleras de mi casa de las habitaciones abajo sentado en los escalones bajando como un niño pequeño porque es que no podía. Más de una vez pensé que no tendría solución. Pensaba en la ciencia, pensaba bueno, sacarán alguna prótesis que me corten el pie y me pongan una prótesis. O sea, si hay una amputación algo me harán, ¿no? Pues pensaba en eso, llegué a pensar en esto. Llegué a pensar que era la única manera hasta que vi la luz. La rehabilitación fue cero. La única premisa era que en los primeros días no forzar la articulación. He recuperado mi vida totalmente, totalmente. O sea, a mí el hecho de levantarme y andar cada día sin pensar que me dolió el pie o levantarme y bajar las escaleras, que antes bajar las escaleras cada día ponía el pie a ver si me dolía primero, lo primero que hacía. Y ahora no, ahora mi vida es normal, totalmente normal. ¿Tú pagarías tanto para andar si no pudieses andar? Es o andar o no andar. ¿Qué pagarías? Yo pediría lo que hicies falta, tres créditos, si voy a andar, ¿no? Pues es tal cual. A Xave Invasiv, 55 años, ya se nos presentó con una lesión de su tobillo derecho, lesión osteocondral que le daba dificultades para andar y para hacer la vida normal. Como ven, la lesión era espectacular y le realizamos el tratamiento con 40 millones de células, intraósea y intraarticular. Con esto vemos que su evolución fue muy buena a nivel de resonancia magnética y clínicamente también al primer año hubo gran mejoría del dolor que aún persiste a los seis años con una vida normal e incluso vida deportiva.